Bueno, ya saben las calaveritas tradicionales del Día de Muertos, ¿sí? No. ¿Del Día de Muertos? Claro que sí. Sí, las tradicionales, sí. ¿Pero conoces las de adultos? ¿Cómo así? Hablan del hueso, digo, no, no, no. A ver si quiero conocerlas a veces. ¿Qué se las presentamos? Es que ahorita no hay pa' niños, ya se nos acabó. Solo tenemos pa' adultos. ¡Oh! ¿Quién me falta? ¡Órale, cuídense! ¿Qué onda, amigos? ¿Quieren calaverita? Traigo calaverita de adultos. ¿Ah, de adultos? Sí, de adultos. Pues es que tengo pura selección. Ah, ¿sí? ¿En serio? Sí, ¿cuál quieren? Corona, barrilito, pacífico. Pacífico. Cámara. Gracias. Simón. ¡Ey! ¿A dónde vas, hermano? ¡Órale! Muy bien, sí. ¿Ya viste? Se te estuvo, di, di, Mariana, vamos a disfrazarnos. Si viéramos. Vengo en mi mejor traje de bruja, no lo sabes apreciar. Pero pues no has pedido que te den pa' tu calaverita. Ah, bueno. Pero yo pensaría que Mariana es la que los reparte. Yo te imaginaría a ti así repartirlo. Yo lo repartiría, pero sería un problema, porque consumiría la mercancía antes de entregarla. ¿O lo darías con mucho dolor viendo partir? No, yo creo que Mariana fue visionaria de esta idea de calaveritas, porque un día cercano a octubre, en un estacionamiento que no es aquí, en otro, pasó y me dio una calaverita, me dio una cervecita de regalito. Ah, pues es que allá había visionaria. Sí, sí, hay que, o sea, si tienes suficiente para ti, puedes repartir un poco de alegría. Sí, solo sí tienes suficiente para ti. ¿Oyeron eso? Exacto, repartir. Si eso pudiera ser así como, no solamente regales cariño y amor una vez al año, así, ¿no? También todo el año regalar su calaverita. Todo el año. Por supuesto. Con chía, claro. Claro. Bueno, pues Yalitza Parísio participó en un capítulo de la nueva serie Mujeres Asesinas. Y ahí, pues, se encuentra la prensa y platicó sobre su personaje y cómo la ayuda psicológica es fundamental para enfrentar las críticas. Vamos a ver qué dijo. Creo que todas, como mujeres, hemos vivido en cierto momento una agresión, un acoso, muchas cosas. Bueno, yo creo que en el momento en el que estoy ya he asimilado muchas cosas. Ustedes fueron testigos de lo que viví cuando comencé en este medio. Pero he entendido todo esto como parte de mi proceso. Por eso les digo, hay cosas. ¿Coach de vida, Yalitza? ¿Coach de vida o psicólogo? Para mí, para mí el psicólogo es parte fundamental de nuestra vida. Hay muchas cosas que tenemos que entender de lo que nos está pasando, ¿no? Les mencionaba hace rato. Si te duele la cabeza, tomas una pastilla. Si te duele acá, tomas una pastilla. Todo hay cómo solucionarlo. Pero a veces tienes problemas sentimentales, emocionales, y no acudes nunca a buscar un apoyo. Yo he entendido que se debe de hacer. Es algo que a mí me ha ayudado y por eso es que hoy en día soy así. Muy bien, muy bien. Se ve que ha trabajado en ella y eso se lo recomendamos a todos. Ella contó que para poder interpretar el papel, pues tuvo que analizar bien por lo que pasaba, sus sentimientos y que desafortunadamente, sí, muchas mujeres toman decisiones equivocadas por no contarle a los demás su sentir. Actúan en el momento y eso pues tiene muchas consecuencias. Yalitza está pasando por un buen momento. Ha estrenado un par de películas, ha participado en varias series, se tomó el tiempo para prepararse y, bueno, se siente feliz de estar de vuelta. Le deseamos lo mejor y que siga triunfando. Y aquí la onda es ver qué papel va a interpretar, ¿no? O sea, qué tipo de mujer va a interpretar, que ese es el reto que hemos dicho, que se despegue de lo que hizo en Roma y que realmente tenga otros roles, otros juegos. Ya en los Spookies 2, que es de investigadores de lo paranormal y esto, yo no la vi, pero dicen que hizo un buen papel, ¿no? Es que sí, yo es lo que quiero saber, sin Spookies, como dice Tusset, ya podemos ver otro tipo de actuación. Falta, porque ya la podemos ver en otros papeles. Exactamente, ya está jugando otros roles, entonces está padre. Y también ayer mucha gente hablaba en redes sociales acerca de este look de Yalitza, que decían que se veía guapísima, que estaba como muy pulida, porque iba muy sencilla y decían entre más sencilla, se ve menos disfrazada, es lo que decían, porque sentían que anteriormente, con tal de verse como muy guapetona, se ponían muchas cosas y como que ahora limpió el look y se ve muy guapa, se ve bonita. Bueno, tal vez estaba experimentando, es padre ir viendo qué te queda, depende del mood. Ella muy bien.